Muchos andaban tachando días en el calendario, pero por fin ha llegado la gran final. Todo listo en Madrid para ver fútbol de mucho nivel en el Wanda Metropolitano. Llegó la fiesta del fútbol, llegó la hora de nuestra final de la Copa. Ahora mismo todo el planeta está pendiente de nuestros equipos, nuestras aficiones, nuestros cánticos. Y les digo una cosita, me estoy mordiendo la lengua para no ponerme a cantar aquí mismo. Lo que ya ustedes se imaginan que yo haría es el día del Betis, que tendrá el Valencia como rival. ¿Qué quieres que te diga? Habrá torneos con más audiencia, con caché internacional, premios multimillonarios y con todo lo que tú quieras. Pero una final de la Copa de España tiene un sabor especial que no se puede comparar con nada. Bueno, ya sabemos, Antonio Ruiz, que aunque pierda el Betis, tiene alineación. El escogido para defender la portería será Rui Silva. William Carballo junto a Andrés Guardado poniendo chispas en el centro del campo. Y liderando el ataque estará el panda gallego Borja Iglesias. Vamos, Antonio, que ya tenemos 11 del Valencia. Hoy saltan al césped con un 4-4-2 convencional. Cuando los jugadores son buenos, la táctica es lo de menos. Así que el técnico ha decidido usar una formación muy sencillita. ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, 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 ya empezó esta gran cita del fútbol patrio, la finalísima de la copa. ¡Buen pase! ¡Pero amigo mío, para el rival! ¡Prueba el pase por alto! ¡Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto! ¡Balón para el portero! ¡El portero no se complica! ¡Los méticos buscan acercarse al área! ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies! ¡Que se anden con cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie! Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta Peligro, peligro el Valencia a la carga El balón va más rápido que yo Cambia la posición Gonzalo Guedes Hay rebote, rebote Vaya entrada más salvaje Creo que no ha pensado mucho antes de hacerla Ha visto mano voluntaria Ni se lo ha pensado el tío, eh Belenín Carballo Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase El defensor se queda atrás Menos mal que la ha cortado Guedes Buen pase buscando la espalda defensiva Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento Recibe una gran presión La jugada no prospera, así que señaló falta Sequi Sequi Buscando tomar ventaja El archero no necesita emplearse a fondo Una merecidísima falta por interceptar El balón con la mano La defensa está muy bien situada y evita el peligro Ojo que hay opciones de contraataque Puede aprovechar el espacio ¡Ay mi madre! Si no llega a estar el defensa Juego interrumpido Falta para el Betis Juego interrumpido Ya está con el alcance senti lik ¡Gracias! Menudo centro al área Centro despejado y pasa al peligro Su empeño obtiene recompensa ¡Borja Iglesias! Ahí el Betis no ha sabido resolver esa clara ocasión de gol Una pena, los verde y blancos se habrían puesto por delante ¡Borja Iglesias! ¡Borja Iglesias! ¡Borja Iglesias! Jugará el equipo contrario ¡Gran presión arriba! Conducen en ataque el Betis Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque No sabría decir quién está jugando mejor Es que no hay goles y la posesión está repartida Un partido muy táctico, demasiado Este contraataque no tiene mala pinta Tenía que haber tocado un poquito más flojo ¡Ales Moreno! Pelota para guardado ¡Fekir! ¡Qué bien las toca el Betis! ¡Se le va el remate! Ha hecho bien, se vio con confianza y tenía que intentarlo ¡Qué bien protege el reféroe! ¡Qué bien protege el reférico! ¡Qué bien protege el reférico! Ojito que le corta en el pas y puede en contra golpear Tiene mucho terreno libre por delante El árbitro pita a corner, un gol ahora desaría el empate El gol ha estado cerca y vamos a ver la acción repetida Corner bien sacado, se acaba el peligro de ese corner Venga hombre que ponga Maravillosa demostración de reflejo Excelente pasa el espacio, la bloca Gabriel Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido Se reanuda la gran final de la Copa El desenlace está a la vuelta de la esquina Fulquier Balón para Gabriel Fulista Gabriel Rómez La pelota cambia de equipo Canales Gol, 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 gol Inauguran el marcador de esta final de Copa Con un golpe de autoridad Han llegado a esta final con una gran ilusión Saben que puede ser un momento histórico para su club Y vemos de nuevo el gol que se origina con ese buen centro Y cuando tocó decidir la defensa se le echó encima Pero acabó marcando sin más problemas Inaugura el marcador con este 1-0 Rómez Peligro, peligro el Valencia a la carga Pero pierden el valor, lo recupera el rival Borja Iglesias Pelota para guardado Belenín Canales Centro directo al área El centro sale de la zona de peligro Fulquier Gabriel Ahora juega Guillamón Helder Costa Puede pasar Fulquier Fulquier Carlos Soler Vemos la bandera del juego de línea que indica Orsay Han leído el partido y parece que va a haber un cambio táctico Bueno querido Una solución tenía que buscar A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo Gracias Antonio Velenín Velenín Sergio Canales Vaya el pase y lo recupera el rival La vuelve a mover el Valencia que parece no cansarse de controlar el balón en todo momento Aunque les está costando cosa mala trenzar alguna jugada con cierto peligro Tal vez sea por la presión de ir perdiendo José Luis Gallán Guillamón Ahora juega Guillamón Está merodeando el área rival en busca de hueco Cherise Y el portero la tiene sin problema Hombre deberían pegarle con más ganas Joaquín El pase es interceptado Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia Se intenta agitar el partido con esta rotación El tiempo corre en su contra y el míster quiere dar Sabia Nueva a su lado Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Velenín Corta el pase y puede haber contraataque Que bien la tocan sin prisas Pero la fecha del gol del empate Codis para Providencia en la intervención Fíjate hasta el rival Felicita al portero Que una parada así Solo cabe aplaudir Ha encarado la portería Supongo que desde ahí querrán buscar el gol Vamos con un cambio táctico Deben tener algo en mente Ruiz Les vale Les vale este resultado No creo que vayan a revolucionar el encuentro Recibido Antonio Uy qué peligro tiene esta falta Para un buen lanzador Esto es un regalito Le fallaron los cálculos Y le va por encima del marco Buen disparo de tiro libre Se le ha ido por cuestión de centímetros Canales con el cuero Seguir controla el balón Joaquín Alen Moreno Borja Iglesia Casi entre esa pelota envenenada ¡Qué bien! Pero por poquísimo, ¿eh? Ese balón Se ha ido muy cerquita del poste Rachi Gaya Gaya La tiene Gonzalo Guedes Ojito que puede tener la última para empatar La retrasa ahora Se lo está pensando demasiado ¿Cómo ha atajado ese balón? Puede estar el empate en este córner Paco Parece que creen que un cambio táctico Es lo mejor para el equipo Al parecer, Manolo, ambos técnicos han dado instrucciones para traer Sabio nuevo Gracias por la información, Andoñito Un córner de manual Sale a por la pelota Los verdiblancos esperan el silbato Pero ley de la ventaja Se le escapa el balón Y el balón cambia de mano Falla por completo en el pase ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Evita el peligro con seguridad Al Valencia le da la ley de la ventaja Bien aplicada Gómez Ojito con ese pase Buena tira el meta ¡Qué bien, Pata! No se detiene ante nada Buena parada Estaba en su sitio y alerta Tendrán que aplicarse más Si quieren marcar Balón en juego que saca al área Sale y coge el esférico suelto La verdad es que han luchado como nadie por esta copa Y por fin van a poder brindárselo a su omisión Seguro que están deseando celebrar la victoria a los grandes Aunque ahora mismo lo que toca es el protocolo La tradicional subida de escaleras al palco Los apretones de mano con las autoridades Y demás ceremonias Enhorabuena a los campeones Vaya partidazo de los vividos Vaya encuentro El que hoy han disputado estos dos equipos Pero solo uno tiene premio Son los campeones de la copa Ya están preparados para levantarla al cielo Ya están preparados para que las estrellas Para que el sol, para que la luna, para que los astros Disfruten con ello Ahí está el capitán Flexiona todo el grupo con él Arriba la copa Son campeones de copa Ya tienen el título en sus manos Ya tienen el trofeo Y ahora hay que celebrarlo con la afición Se van a la esquina Allí a ese córner donde han estrado estos hombres Que le han acompañado a lo largo de toda la temporada Va por vosotros, crack Va por esa afición Que siempre a las duras de la armadura le acompañó El título al aire Son los campeones Y ahora llega el momento El momento más esperado El de la foto del equipo campeón, Paco Seguro que todos los aficionados La recordarán durante años Y que muchos Se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!